¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TheUnderTech y gracias a todos por el apoyo y me está diciendo ¿Qué estás haciendo? ¡Míreme! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó acá? Me acabo de meter porque iba a hacer un video ¿Por qué fracasó este juego del orto? Pero me meto y ya unieron los héroes, ya es un fracaso, un fiasco Total, y vi algún videíto y una actualización con una zona nueva, realmente El fiasco más grande de Wii May, creo que es peor que Shulga, que todos esos juegos poronga que habían sacado Porque ellos ya sabíamos que iba a ser una mierda, pero este teníamos un poquito de hype Empujando ahí, llevamos un montón de gente, más de 180 personas ahí con la gente de Black Sail Abrazo para mi amigo Ex, es que hace mucho que no hablo, nos vemos pronto seguramente en otro proyecto Y gracias a todos los que estuvieron en Miren, pero esto, la unión del server, tan temprana Esto pasa en Mirford también, pero mucho después, estos 6 meses de juego, el juego ya estaba arruinado Los 2 meses en marzo se arruinó el juego y fracasó, fracasó totalmente ¿Alguien sigue jugando esta mierda? Me lo dejás acá en los comentarios, si te gusta A mí me gusta gráficamente, ya lo saben, pero como juego es una poronga Así que vamos al intro y comenzamos Bueno amigos, si ya arrancamos con todo, iba a hacerlo así en vivo Porque no, no sé, me fijé acá, entré, quería buscar mi personaje, viste Y no encontré, encontré dos, mira, anable 48, AM 112, América será, no sé Unieron SA con NA seguramente, porque en NA fue un fracaso totalmente El juego México y Estados Unidos no juegan esta mierda Olídate, y ya Europa juega poco, Asia, los chinos siguen jugando, obvio Y Sudamérica cada vez juega menos, te digo, mira, estos 3 servers, no sé, realmente no entiendo O sea, todos los servers de Asia que había, en Europa quedaron 2 de los 4 Lo unieron acá, en SA que había varios, en NA había solo 2, no, 3, si no me acuerdo mal Vamos a arrancarlo, a ver qué pasa, vamos a ir a tocar Había un personaje, hacía mucho Gráficamente a mí me gustaba, mirá, el personaje, este, qué grave, Guerrero, Wario Le metí acá, le metí 300 dólares, creo que le había metido Con un hype, ¿no? Estaba bueno, éramos muchos, éramos muchos La verdad que dormíamos muy rápido Vamos a ver cómo está el top del server Pero cuestión de esto fracasó, esto fracasó y es así, hay que decirlo Es un fracaso estrepintoso de Wimey, para ellos no, porque ellos recaudaron en pala Y de hecho siguen recaudando el día de hoy porque la gente quiere recuperar Y aún hoy, aún hoy, no hay NFT de personajes, es una estafa Claramente es una estafa, está bien que ellos no te dijeron Tal fecha hay un NFT, pero me parece que 6 meses de juego Para un juego que está totalmente hecho mierda, ya no sirve más Me parece que es una clara estafa, es un scam gigantesco, es un piramidal enorme A ver, corre, a ver qué me dan, me regalan cositas, mirá, asistencia 28 días No, no, gráficamente a mí me gustaba, te digo en serio, a ver qué me dan acá Te digo que me gustaba en serio, pero esto no sé qué Jota es, monstruo para el mar, no sé Yo quiero, lo que me interesa a veces, ¿dónde estaba el ranking? Ya me olvidé todo, clasificación, a ver Porque claro, acá se unieron los servidores, claro, este no estaba Este quién es, Jason, no lo conozco Ey, a él, mi amigo, abrazo Y a él de nuestro Black 6, Black 6 no está más Evidentemente no existe más, a ver Claro, no está más, se fue una mierda, olvidate Mirá, acá está, mirá, el 5, está Cape todavía Cape, abrazo para Cape Excel también sigue líder acá en Black 6 Uno, claro, unieron los server y se fue todo el choni, me parece Te digo que hace 4 meses que no entro a esto, si imagínate Corset Fremen Siege, los rusos, ¿no? Snack Beast Ah, estos son los brazucas, me parece Infinity Black 6 acá, Black 6 por allá A ver, de poder Está este loquito que se le metió con todo Chino, chino, chino Esto iba a pasar, chino Qué raro esto que se ve, boludo Ey, a él, mirá, se dio jugando, me parece Me dio la cuenta, vaya a hacer uno y no le cambié el nombre Eh, nivel Corset 56 recién Claro, está ahí Uh, me fui al carajo Claro, 373 nivel, claro, ¿dónde vas a estar? De Guerrero 120 Claro, al unirse los server Se fue todo el carajo, aparte la gente dejó de jugar Obviamente, yo dejé de jugar hace 4 meses Y mucha gente dejó de jugar Así que me van a caraparlo seguramente en cualquier evento Vamos directamente acá Porque mirá, quiero mostrarte este videíto Que supuestamente es una zona nueva ¿Viste? Prajna, ahí, la que yo a nadie le importa Lo único importante de este juego es la waifu La waifu Mirá la zona Te hemos dicho todo gráficamente Que a mí me gustaba Pero es un juego que dejaron morir Claramente, claramente dejaron morir Con esas decisiones que tomaron Primero Pase de minado Ok, primero te lo dijeron Entraste con un pase de minado de 10 Bueno, no lo pagás Porque tanteás a ver qué pasa Que si va bien el juego, que va mal Después te ponen Durante el juego Otro pase de minado para Valle Serpiente F Y después te ponen otro pase de minado Para el último valle Que no me acuerdo ni cómo se llama O sea, tenía para 60 dólares 10, 20 Y 30, 60 dólares para minar Un token que es una basura Que realmente es una estafa piramidal Claramente En donde quieren que la gente meta, 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 meta Dogma que arrancó en el Creo que estaba un dólar Y el drone que arrancó en 12 dólares 18, después bajó a 9 Y ahora te voy a mostrar los precios Mirá, bueno Nuevos voces Qué sé yo, para los que están jugando ahí Pero no quiero ver esto Nuevos avatares Que son todos iguales Con la misma cara Hombres y mujeres Y si no, no vamos a ver un video De John Travolta Acá en Cris Nuevas habilidades Qué sé yo Viste Yo la verdad No voy a hacer este video Para los que están jugando Si no Es un video de por qué mierda Fracasó este juego del orto Que es una caga Mirá Te vas para arriba Mirá lo que es esto Mirá los precios El drone 0,51 O sea Subió 2,81 Subió 2% El dogma 0,08 Gente que compró dogma A un dólar Gente que compró dogma A 50 centavos de dólar Hoy Si no lo sacaron a tiempo Obviamente está totalmente perdido 0,08 No existe La torre piramidal Exagerada Y horrible Que te hacían poner Para ir a pelea Pará ¿Dónde está? ¿Dónde era? ¿Valle Oculto? ¿No? Ah, Valle Oculto ¿Veis quién es dueño de los valles? Claro, ocupante Nadie pone Claro, olvidate Nadie pone ¿Quién va a poner Para dominar el valle Si no es negocio? El negocio siempre fueron los bosses Si agarrabas este juego Del principio Y le ibas a pegar a los bosses Era el negocio Vendías toda la mierda Los ítems Y ya era negocio Ir a agarrar el valle En principio Si era negocio Ahí es donde se sangró el juego Y el token dejó existir No es por los bots Porque los bots Estuvieron del día 1 El tema Se empezó a desangrar el juego El token siempre estaba mantenido El drone en 9 dólares 8 dólares Con los bots Y todo Con fábrica de bots Cuando ganan los territorios Los mismos chinos Lo desangran Sacan todo el token Y se desangra todo Y se va al carajo Porque no es que te dan Una motivación No es culpa de los jugadores No te dan una motivación Como para que vos digas Bueno Voy a armar el PJ Y después lo vendo Y saco más dinero De últimas Porque al no darte una fecha De cuando están los NFT Vos no sabías Si armo el personaje O no armo el personaje Si le invierto o no invierto El que invirtió Un loco como yo Que 300 dólares Que para muchos es nada Para mí es un montón de plata Para la gente de Sudamérica Es un montón de plata Los chinos que le metieron 6 mil dólares Mira los chinos Se habrán ido a Asia Los que estaban acá Con nosotros Los chinos ¿Dónde están? No se fueron a mierda Olvídate No están mal Se fueron al Chory Olvídate Pusieron como 60 mil dólares De cada uno ¿Y qué vas a hacer? No existe Pero la torre exagerada ¿Dónde era? ¿Dogma acá? Ah creo que acá El Divine Staking ¿No? El Goberner A ver Claro Tenía que poner Mirá lo que te pide Mirá lo que te pide 34 mil de base Y mirá Ahí te dice Voto mínimo 34 mil Y estos tres Están poniendo 174 mil dogma Que andás a ver Si lo compraron A 5 dólares A 4 dólares A 1 dólar Y hoy está 0,008 0,08 O sea no existe Y acá se están matando Por vaya a saber uno Más que nada Por los bosses ¿Viste? Que dice Gobernanza Gobernanza de boss Que es acá Donde está el business Acá Gobernanza de Valle Oculto Nadie pone Solo pone El AM112 AM134 mil Claro Casi nadie quiere Los territorios Porque absolutamente Con ese drone De 0,50 Realmente no te vale la pena Ponerte esta cantidad Para el 0,50 Que te lo desangran Más los bots Realmente no vale la pena El Gobernanza me parece Que todavía Quizás sea de negocio Vamos a ir un poquito Al mercado A ver A ver Dónde era que estaba Ya me re Te juro Perdió Demonio Ya es como cualquier cosa Te juro que me re perdí Klandra ¿Dónde está el mercado? Azura, clasificación Valle Oculto ¿Dónde está el mercado? ¿Cómo lo perdí? Acá está Mercado Está re ciego yo Mercado A ver cuánto está esto En 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 Wemix ¿No? Mirá, ves Acá sigue siendo negocio Mirá Ya sacaron un arma de esta Pero una en 6 meses de juego 3.800 dólares Esto es 1 a 1 Como en los 90 en Argentina 600 dólares Por eso te digo El negocio acá Eran los bosses De una Esto ya bajó 30 dólares 5 dólares A ver armamento Vamos a ver Arma 2 dólares 5 dólares Un arma azul Un dólar Un arma azul Y esta estaba 30 dólares Yo de hecho La pagué 30 dólares El negocio Era los bosses Claramente Y probablemente Por eso siga jugando Algunas personas Pero ya con la unión De 0 Te das cuenta Que los jugadores Cayeron estrepitosamente Y esto es un fracaso Esto es un fracaso Los PJ NFT No sé cuándo vas a ir No sé si Ni siquiera si van a salir Porque imaginate Que uno Tratando de subir Su personaje Cuando no te dan Una fecha De cuándo estimativan De podés hacer NFT Y no sabés Si lo invierto No lo invierto Si equipo el personaje Si no La verdad que Un fracaso Realmente estrepitoso Vamos a volver acá A esta pantalla 0.51 el drone 0.08 el drone Realmente inexplicable Acá Mirá como se mueve La platita 21.000 dólares Nada más Que para este tipo De juegos Es nada En el exchange Horrible Horrible Realmente horrible Lastimosamente Porque era un juego Que pintaba muy bonito Gráficamente A mi me gustaba Es un juego Gráfico old school En 2D Con cámara isométrica Que a mi me interesaba Gráficamente me gustó La verdad siempre lo dije Pero No le pusieron nada No le pusieron nada Estos personajes Nadie va a llegar a esto Calculo que nadie Habrá llegado A los A los level god Esos que me acuerdo Estaban muy buenos Para esto soy yo Eh Donde era que era Acá en Carración A los godes estos A los primordiales No me salía A esos primordiales Yo creo que nadie Habrá llegado O quizá que algún chino Si viste un loco Pero ¿Cuánto le metiste? Para jugar a este juego Que prácticamente Quedó vacío No 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 ver nadie 25 mil jugadores Hoy No existe Para este tipo de juegos Y la inversión Que te conlleva Realmente Para mi Dogma Abrieron el shopping De Dogma Hacen cualquier cosa Para que los jugadores No se vayan Realmente es un fiasco Es un fracaso Para mi gusto Eh Mucha gente lo anticipó Dijo No Esto es una mierda Aguante Mirford Que se yo Bueno Pero siempre lo dijimos Mirford Es incomparable Pandemia Todos lo vimos en el video anterior No voy a volver a ese tema Pero realmente Este juego Le teníamos mucha fe Estuvo bueno al principio Los primeros dos meses Estuvo bueno Yo me divertí por lo menos Después se torna monótono Siempre lo mismo Los bosses Los bichitos Las misiones más largas del mundo Levantando cositas con el drop Y realmente se torna insostenible Porque no tiene sentido No tiene gracia Pierde la gracia No tiene token Entonces no sirve Esperemos que el Night Rose Haya aprendido De Mirford Haya aprendido de Mirami Y de todos los juegos basura Que pasaron por el Por el Por el momento De hype De los juegos Play 2 en el NFT Y vemos si han tomado una decisión Graficamente está muy bueno El Night Rose Eso sí Y después Legend of Iron Me parece que está superior Aún gráficamente Así que Yo creo que Bueno ahí veremos Que pasa Yo lo voy a jugar Pero yo le apunto más Al Tron and Liberty Ya saliendo un poco De los Play 2 en el NFT Porque me parece que Ya estos juegos Están bastante quemados Algo que tenga un milagro Una nueva pandemia Algo que explote Que un token duro Con USDT Que el token de juego Sea USDT Y no se mueva ahí Que los ítems Estén en USDT Y no se muevan Y no con su propio token Pero el negocio De los coreanos Es inventar su propio token Listarlo Y ahí Que la gente llene De hita La pirámide del juego Y después te hacen caer El token Y se la llevan Toda Esto es así Mis amigos Entiéndanlo De una vez Porque Y no Que perdí plata Y probablemente Pierdas plata Puedas sacar una monedita Pero yo diría De estos juegos No meterle nada Si querés Diversión Si Pero para ganar dinero Realmente No Eso que te dicen Vas a ser millonario No existe Bien amigos Si es de síntesis Les comento Que para mí Este juego Fue realmente Un fiasco Un fracaso Gráficamente Insisto Estaba bueno Entretenido Para mí Ahí está Abgaler Abrazo para mis amigos De Abgaler Pero realmente Fue un fiasco Fue un fracaso Si lo siguen jugando Por decisión Bueno Bien por ustedes Me alegro Si sacan alguna monedita Rascando ahí Bueno buenísimo Que se yo Pero estaba lleno de botar Pero para mí La culpa no es de los bots Sino de las decisiones Que tomó Wimey Que son realmente espantosas Así que próximo juego Wimey Hay que tener mucho cuidado Ingresar con cautela No meterle nada A ver cómo viene el juego Y si va bien Bueno Y si le querés meter Con lo que sacás del propio juego Que siempre le dijimos Es así mejor Sacás del juego Y lo querés reinvertir Buenísimo No le metas dinero Que no estés dispuesto a perder Obviamente ni en esto Ni en ningún piramidal Ni en ninguna Nada Eso porque es complicado Amigos Invito a suscribirse a este canal Que nos sigan en nuestro Instagram En nuestro Twitch Más de 1300 seguidores Ahí en Twitch Agradecí con todos ustedes Agradecí con la gente de Colombia Venezuela De Perú De Paraguay De Uruguay De Argentina De Brasil De todo lo que pasan Por estos dos canales Undertaker TV Y Undertaker Original Abrazo para todos Esto ha sido todo Entonces ¿Por qué fracasó Mir M? Horrible Y espero que les haya gustado ¡Chau!